Empezamos con nuestra nota de patinaje. Te cuento que nosotros por el aniversario del Colegio Nacional San José se estuvo realizando el segundo concurso de patinaje. ¿Quién ha hecho la nota, Rosa? Yo. Ah, entonces me salió bonito. Mentira. Entonces ahí fue un concurso. Llegaron también amigos de Ecuador, Jenny. Todos los detalles vamos a ver la siguiente nota. Veamos. ¿Cuáles son las categorías que están participando hoy? Bueno, están participando las categorías desde mini roller, desde muy pequeñitos. Mini roller, infantil A, infantil B, infantil C, hasta prejuvenil y adultos. ¿Cómo tú ves la expectativa del patinaje aquí en Chiclayo? Bueno, por historia, la ciudad de Chiclayo fue uno de los pioneros también de la práctica del patinaje a nivel competitivo. Desde hace cuatro o cinco años vienen practicando el deporte, así como lo viene haciendo también la capital en Lima. Y bueno, desde esas dos provincias es donde se están formando las bases del patinaje. Aparte de la mención de ganador, ¿se le está dando un premio, incentivo a cada uno de los ganadores? Sí, definitivamente. Hoy, bueno, mañana que es la premiación, tenemos una gran medalla, su diploma y un presente para cada uno de los ganadores que van a lograr las medallas de oro, plata y bronce respectivamente. ¿Qué te gustaría más adelante de practicar el patinaje, no como un juego, sino ya como una carrera, una deportista reconocida? Sí, me gustaría. ¿Qué estás haciendo para llegar a ser una deportista reconocida? Estoy aprendiendo acá en el patinaje. ¿Y cómo te ordenas entre el colegio y el deporte? Bueno, mi colegio es en la mañana y el patinaje en la noche a veces. ¿Qué emociones embargan en los padres cuando vemos a nuestras hijas competir? Es algo diferente, yo pensé no verla competir y no sentir lo que he sentido, pero me emocioné. Sí, claro, porque lo que estamos buscando, el objetivo de nosotros es que ella participe en un campeonato en Lima o que sea campeona mundial, claro. ¿Tienes ya algunos logros obtenidos en los que has participado de patinar? Sí, en los campeonatos nacionales ya he tenido mis logros de primer puesto hasta el tercer puesto he tenido, pero siempre manteniéndome ahí y entrenando fuerte.